Palmas Palmas Vejá Me va a descarrar con esta música Hola, compadre Recordando los viejos tiempos Y los dueños de casa somo vigan Los que están los dueños de casa como disfrutan ¡Eso que los hizo! ¡Cuántos quieren la cerveza! ¡Quieres que ya llevan la cervecita de antes! ¡Cuántos, cuántos arriba de la palma! ¡Yo les regalo con la cerveza! ¡El señor que venga corriendo se lleva la cerveza! ¡No me va a sentir bien! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Hagan유antade a esas boteguitas! ¡Hagan유antam! ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! ¡Jabarcito! ¡Eso borjito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Quiero que la tuya la palabra! ¡Yo quiero que todos los oídos se hayan autisados tú! ¡Digamos que viva! ¡Que aún van autisados! ¡Eso! ¡Esta ruta! ¡Esta ruta! ¡Esta ruta! ¡Da keluar! ¡Esta! O ya va a ser el fútbol del mar! ¡Esta ruta! ¡Esta hay un tontero! ¡Esta ruta! Pero también te acampico, chiquita, su belleza también, chiquita, pero también te acampico, chiquita, su belleza también, chiquita. Ya creo que están cansados, así como pues contienen, pero si están cansados, tiran a más una botelita. Yo les pregunto, ¿están cansados? A ver, a ver, ¿están cansados? ¿Alguien quiere una botellita? Mujerita, mujerita, que esté chupando. Nadie. Adiós. 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 Y ya está saliendo la lucha No quiero una piernita No quiero una piernita No quiero una pierna 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 No order No order No quiero una pierna No quiero una pierna Para los manuelitos morochos, los cariños de acción Eso, papo guapo, como Mariana, mamá, tu alcanza, sin llorar Papaito, listo, vuelve por favor Papaito, listo, vende mi amor Papaito, listo, vuelve por favor Papaito, listo, vende mi amor No quiero dinero, yo quiero tu amor No quiero riqueza, solo tu calor No quiero dinero, yo quiero tu amor No quiero riqueza, solo tu calor Y para Juanito, huelpa, ayer lo he tratado durmiendo Para mi paga, Juan Pablo ¡Vete a tu gente! Como tu hermanito, déjame aquí Como tu hermanito, llorando por ti Como tu hermanito, déjame aquí Como tu hermanito, llorando por ti Pronto volveremos, no llores por ti Fueron tus palabras, nunca hay de salir Pronto volveremos, no llores por ti Fueron tus palabras, antes de partir Ay, 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 ay ¡Somos ya visto! ¡Somos ya visto! ¡Somos ya visto! ¡Somos ya visto! ¿Y cuánto se han perdido a su bonito? En este año ¡Luno! ¡Viva especial, hermano! ¡Chupo de la jorumpa! Yo me pregunto ¿Cuántos estamos orgullosos de nuestros padres? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Allí en la distancia, María Nauda De parte de su vida Soy Lidia Huelva ¡Con cariño! ¡Y la familia Morocho! ¡Presente! ¡Puedo fuerte! ¡Vamos a decir presente, ok! ¿Dónde está la familia Morocho? Papito, papito, tú eres mi orgulloso Papito, papito, yo te hijo tuyo Papito, papito, tú eres mi orgulloso Papito, yo te hijo tuyo ¿Cuánto tenías hambre? Me hiciste comer ¿Cuánto estabas? ¿Cuánto estabas enfermo? Me hiciste curar ¿Cuánto diste saludar? Me hiciste reír Ya no llorre, ya no llorre Así es la vida Por eso va y te disfrute Aprovecha Y si estás con tu papito al lado, ñaño Y dígase quiero, papito Tú besas en los cielos Mi corazón, papito El rey de azuleje Y dígase quiero, papito 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 Papito lindo Papito lindo Y con sentimiento Y cuando deseamos orgullosos de tu papito Arriba la palma, amigo Arriba la palma Y te quiero, te quiero, papito Como un fanito Téngate aquí Como un fanito Lloro por ti Y te quiero, papito Y te quiero, papito Inti, el hijo del sol Y te quiero, papito Y te quiero, papito Y te quiero, papito Y te quiero, papito